Ministerio del Interior En cuanto a estos artículos que se han venido publicando en la prensa específicamente sobre que se hacen dos pruebas del polígrafo, no es cierto. Primero, no es prueba del polígrafo. Dentro de los requisitos para ser policía se establece una prueba de confianza que consta de cuatro pruebas. Estas son psicológica, toxicológica, estudios socioeconómicos y además el polígrafo. A ver, para ingresar a la policía, primero debe ser ciudadano ecuatoriano, no debe ser menor de 17 años ni mayor de 24 años, 11 meses y 29 días, poseer título de bachiller, no haber sido dado de baja en las Fuerzas Armadas o baja voluntaria de la policía con anterioridad, Comisión de Tránsito de Guayas, etc., algunas instituciones. No tener antecedentes, por supuesto, personales ni penales, violencia intrafamiliar, estos son otros requisitos. Ser declarado apto en los exámenes que rinda, por supuesto, en estos exámenes de confianza. Haber aprobado el examen nacional de educación superior ENES, que es el de la CNESID, que debe tener un mínimo de 700 puntos, que es la base que se exige para esto, presentar documentación exigida, como las declaraciones juramentadas y demás documentaciones que se exigen para este fin. Por supuesto, no encontrarse con impedimento de ejercer el cargo público y encontrarse dentro, además, del cupo establecido para entrar, que se establece, además, a través de un escalafón por las notas que hayan obtenido durante todo el proceso. La prueba de confianza consta de cuatro pruebas. No es solo el polígrafo, es una prueba de confianza. Que es psicológica, es un examen psicológico, una entrevista que se hace con un psicólogo especializado. Es toxicológica, que son exámenes que se hacen para determinar si se ha ingerido alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente. Es el análisis socioeconómico de los mismos documentos que ellos presentan, de sus bienes y cuentas, etc. Y el polígrafo, que es una prueba muy técnica, como todos conocen, y que en el caso de personas que por su comportamiento físico dan un resultado inconcluso, pues estas personas tienen el derecho a volverse a repetir. Se les da la oportunidad que se repita para que ellos tengan un resultado efectivo y puedan seguir en el proceso.